El proyecto de edad de los falleres modernes va a sortir falla dos años y yo creo que que han escut, no sé, rememorant un poco la infancia, de ser pintadas desde el xoc y la diversión. Yo creo que me transportan a cuando yo era chico, que pintaba mucho, además dibujaba y dibujaba, ¿no? Y bueno, son unas falleres que son alegres, están bailando, volando, saltando y están pintadas desde ese prisma. También hace referencia a esto como una reivindicación de cómo habría de estar la dona, de que habría de estar más libre. Y es lo que intenté expresar en los falleres, ¿no? Es un poco la reivindicación de la libertad y de que las cosas han de evolucionar para las donas, para tener una igualdad real. Este proyecto, bueno, he estado dos años pintando y pintando, porque como me divertís, pues estoy ahí. Cuando estaba la pandemia, no podía mostrarlo. Y cuando van, cuando van a comenzar a abrir, pues, todas estas limitaciones, pues, 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 pensé, pues, aún me agradaría, pues, así, en la falla, borro y socorros, porque soy súper fan de ellos, porque es una falla que tiene una misión de concienciar. Y pensé que las fallas han de evolucionar porque son un escaparate muy bueno para concienciar y que la gente es conciencia de las cosas que han de cambiar para hacer un mundo mejor. Y, no, res, iba a presentarles el proyecto y a ellos les va encantar y así estoy, me han abrit los brazos como si fuera una de la familia y así estamos. Y, hablando de familia, te unís a la falla un familiar teu, ¿no? Es que es una curiosidad, porque el hermano de mi madre, que ya no está, ella era artista faller, y va a hacer la falla así, a Borro y socorros, entre el año 80. Pero yo llegecí la historia de la falla, me la vas trobar, me va a hacer mucha ilusión, y todo, y mira cómo se ha ayudado, ¿no? Muy bien, ¿y cómo convidarias a la gente a que pasara al Casal de Borro y socorros a ver la teua exposición? Pues convidaría no solo a la mea exposición, sino a todo el mundo que venga a Valencia en fallas, a que estos fallas están diferentes, a que venga a ver también la falla Borro y socorros, que seguro que tienen un mensaje muy interesante para remover la conciencia y fernos más sensibles. Y, ¿no ves? Pues bienvenidos a la exposición, espero que venga mucha gente. Gracias.